Hola y bienvenidos hoy al minuto de salud mental. Hoy vamos a explorar lo que significa tener una red de apoyo. Una red de apoyo se refiere a las personas en tu vida a las que puedas acudir en busca de ayuda cuando la necesites. Tal vez tengas un problema con el que te gustaría recibir ayuda. Quizás estás confundido o preocupado por algo o tal vez simplemente tienes grandes sentimientos con los que no sabes qué hacer. Saber con quién puedes contar en tu vida cuando necesites ayuda puede marcar una gran diferencia. Piensa en los adultos confiables en tu vida a los que podrías acudir en busca de ayuda. Los adultos de confianza son los adultos con los que sabemos que estamos seguros, adultos con los que sabemos que podemos hablar y ellos nos escucharán. Podría ser tu mamá o tu papá, un abuelo, posiblemente un vecino de confianza que tú y tu familia conozcan bien, o tal vez un maestro o consejero escolar. Hay muchos adultos de confianza que podrían estar en tu red de apoyo. Ahora, piensa en el tipo de ayuda que cada persona podría brindarte. ¿Qué tipo de ayuda puedes esperar de un maestro? ¿Qué tal de tu vecino? Saber cuándo y a quién pedir ayuda es una habilidad importante y puede ayudarnos a todos a sentirnos menos estresados con sólo saber quién nos respalda cuando más lo necesitamos. Los animo a que se tomen un tiempo hoy para pensar quiénes están en su red de apoyo y cómo y cuándo pueden pedir ayuda. A veces el simple hecho de tener ese plan puede ayudarnos a tranquilizarnos. Si no puedes pensar en un adulto de confianza en tu red de apoyo, habla con tu consejero escolar. Ellos estarán felices de ayudarte.